El domingo al amanecer, yo invité a Juana para comer Lecho gasado y un pastel, pero la nevasa yo se luciré Le ofrecí un poquito de ensalada, arroz con cantones también Ya los nervios se me acordaban, cuando mi carnet quiso coger Coge el hueso pa' mí, la minata de a mí Dame ese montón de carne pa' mí, pa' diez cosas buenas que tengo un hueso pa' mí Coge el hueso pa' mí, la minata de a mí Este hueso es otra pa' que era mi novia y huesa la pa' tengo pa' mí Coge el hueso pa' mí, la minata de a mí Coge el hueso pa' mí, la minata de a mí Se pasa pidiendo hueso, hueso, dame pa' mí Coge el hueso pa' mí, la minata de a mí Camínalo Coge el hueso pa' mí, la minata de a mí No me toques el hueso, María mira que está blandito, y tú lo rompes todito, un hueso pa' ti Con el hueso pa' mí, dame la caña a mí Camina, camina, camina la hora y con la toda la noche en el coche, te traigo un hueso grande, son pa' ti Con el hueso pa' mí, dame la caña a mí Hombre, que jove, que jove, que cortes pa' la noche, bebé, mira que tengo un hueso cabrón Con el hueso pa' mí, dame la caña a mí A usar la luna P겠다 a mí Música Amnings , un hueso pa' ti, dame la caña a mí El hueso para mí, dame la sangre a mí El hueso para mí, dame la sangre a mí El hueso para mí, dame la sangre a mí Pero María quiere la ver, mamón, no hay podía Porque se come el hueso con la noche así El hueso para mí, dame la sangre a mí Aja Hueso Hueso para mí, dame la sangre a mí Hueso para mí, dame la sangre a mí